El problema de aguas hervidas comenzó el día viernes, se dio aviso al consejo escolar y a la supervisión dado que tenemos todo un protocolo para seguir cuando tenemos que pedir la reparación de algo o reclamar algún mal funcionamiento, así que se respetó el protocolo como correspondía iniciamos la semana agregando a esto de las aguas hervidas el tema de la falta de agua en cisterna así que llevamos dos días consecutivos que la cisterna comienza a cargar, pero es mínimo entonces no alcanza para abastecer tres escuelas que funcionan en este edificio En el consejo escolar ayer se presentó el técnico que solamente vio la cisterna había un problema con la bomba, que tengo entendido que es como que filtra aire o algo así hoy el mismo problema, pero tenemos diez baños clausurados de la totalidad de los baños de la escuela tenemos cinco de nenas y cinco de varones que están clausurados ya desde la semana pasada Las clases ayer se dieron normalmente, algunas familias tomaron la decisión de retirar a sus hijitos como medida de prevención también porque dado que estaban esto de las aguas hervidas y la mal higiene de los baños es inseguro para la salud de los niños y esta mañana, bueno, también se acercaron las familias a colaborar y estamos esperando a gente del consejo escolar si no vienen a habilitar los baños previa autorización de la supervisora poniendo en conocimiento al consejo escolar daríamos suspensión de clases teniendo tolerancia más o menos a partir de ahora, media hora más ¡Suscríbete al canal!